Bien, ahí estoy grabando supuestamente, voy entonces a comenzar con la clase, quería bien, quería entonces saludar a los que están acá en clases, dos, cuatro, seis, ocho personas, fijo que llega alguien más entre medio, así que vamos a hacer alrededor de ocho a diez personas. Y saludo también a los que están online, que son dieciséis, menos uno que soy yo que estoy repetido, hay quince, así que tenemos suficiente número de personas. En la clase de hoy vamos a ver dos grandes temas, que uno es reconstrucción tridimensional y otro es calibración de una cámara. Y vamos a dar paso también a lo que es el proyecto, que se los voy a explicar. No he definido aún la fecha, pero debe ser como la primera semana de octubre más o menos. Tienen que trabajar en grupos de tres, ya voy a dar todas esas indicaciones cuando hablemos del proyecto. Quiero entonces empezar con la primera presentación que les tengo hoy día. Y bien, en la clase de hoy día entonces veremos lo que es reconstrucción tridimensional, un ejemplo en Python y después veremos lo que es la calibración y después el proyecto. Voy a empezar entonces con la primera presentación que tengo, que es esta que está acá. Ahí estamos. Se ve todo bien. Bien, entonces voy a explicarles lo que es reconstrucción tridimensional y aquí hay que hacer una aclaración que es bien importante. En lo que estamos viendo nosotros como materia, reconstrucción tridimensional se refiere a encontrar el punto 3D en el espacio. Punto. Esto no es reconstrucción tridimensional como una resonancia magnética o como una tomografía computarizada en que no solamente hay una reconstrucción espacial, sino que hay información de lo que está ocurriendo en el punto tridimensional. O sea, en una tomografía ustedes tienen los cortes del cerebro y en cada pixel o voxel de ese espacio tridimensional reconstruido ustedes tienen un valor de un tono de gris de ese boxer. Eso es tomografía. Acá lo único que nos interesa es el punto tridimensional donde está. ¿Ya? Entonces a partir de eso vamos a hacer varias cosas que son interesantes. Esta también es la base también de algoritmos que necesiten pintar el espacio tridimensional de alguna manera, pero la base es como la parte geométrica. Entonces vamos a ver lo que es reconstrucción tridimensional desde el punto de vista geométrico. Punto. ¿Ya? Entonces la reconstrucción tridimensional vamos a recordar que ustedes tienen un sistema que va de las tres dimensiones a las dos dimensiones. Esto lo vimos en la clase anterior y hay un punto M mayúscula, que es en tres dimensiones, y hay un punto M minúscula que es la proyección de este punto en el plano de la imagen. Recordemos que hay un sistema de coordenadas XYZ desde el espacio y hay un sistema XY que es del plano de proyección. Y habíamos dicho que la ecuación que nos relaciona el punto tridimensional en coordenadas homogéneas XYZ1 ¿Ya? Lo que está acá a la derecha esto que está acá se multiplica por una matriz de 3 por 4 para dar el punto proyectado que es de dos dimensiones pero en coordenadas homogéneas hay una tercera dimensión. Ese punto tridimensional, ese punto de dos dimensiones proyectado con esta ecuación nos va a quedar un vector de tres elementos y recuerden siempre que la coordenada X es el primer elemento dividido entre el tercero y la coordenada Y es el segundo entre el tercero. Eso lo hemos dicho varias veces. Entonces acá hay una ecuación que es casi lineal en el sentido que es una ecuación matricial digo que es casi lineal porque falta el último paso que es dividir entre el tercer elemento ¿Ya? Pero esta ecuación es lineal y dice que lambda que es un escalar multiplicado por el punto de dos dimensiones en coordenadas homogéneas M minúscula es igual a una matriz de proyección de 3 por 4 que multiplica al punto de tres dimensiones XYZ1 ¿Ya? Eso lo vimos en la clase anterior pero me interesa repasarlo y ahí están las dimensiones de cada uno de estos. Bien, ahora se complica el asunto ¿Quién dijo que la vida era fácil? ¿Ya? Entonces vamos a tener dos proyecciones y aquí quiero ser bien insistente en que el sistema tridimensional de las dos proyecciones tiene que ser el mismo. ¿Ya? Si yo tuviera un sistema de coordenadas para una de las imágenes y otro para las otras imágenes, el punto 3D lo vamos a describir en cual. ¿Ya? Entonces la idea es que tengamos un solo sistema de coordenadas. Piensen por ejemplo en el lugar donde están generalmente es una pieza que tiene en alguna parte un vértice y ese vértice puede ser las coordenadas XYZ, el origen de ese sistema de coordenadas hacia arriba el Z y después XY hacia cada lado y ustedes van a tomar dos fotos de algo que está en esa pieza. ¿Ya? Entonces van a tener un modelo que va a traducir el punto tridimensional a las coordenadas XY de la imagen 1 y otro modelo que va a traducir esas coordenadas a la imagen 2. Lo que tenemos acá es lo siguiente, tenemos un sistema de coordenadas XYZ, un punto M que está definido en este sistema de coordenadas y que es proyectado a la imagen 1 como M1 y a la imagen 2 como M2. Entonces el problema de la reconstrucción tridimensional es que si conocemos las coordenadas proyectadas, o sea, conocemos X1, Y1, X2, Y2 en las imágenes y conocemos las matrices de proyección, ya voy a explicar cómo se calculan las matrices de proyección, ese es el proceso de calibración, pero si conocemos las dos matrices de proyección, cómo encontrar el punto 3DM mayúscula. Ese es el problema. Entonces yo conozco A y B, en este caso son mis matrices de proyección para la imagen 1 y la imagen 2. Eso es la reconstrucción tridimensional. Yo me imagino que si yo les entrego a ustedes este problema, ustedes podrían resolverlo. Ya, incluso sin tener este curso. Podrían ustedes decir, bueno, esto es geometría, estarían ahí quizás 15 minutos, 30 minutos, pero es algo posible. Yo tengo dos rayos tridimensionales y hay que buscar su intersección. Ese es el punto M. Eso se le conoce como triangulación. Tengo dos rayos que parten, ¿desde dónde? Desde las proyecciones en las imágenes y van hacia sus centros ópticos, que es lo que aparece aquí como C1, C2, y la intersección es el punto M tridimensional. ¿Qué pasa si no hay intersección? Que es lo más probable. O sea, ustedes van a marcar un punto en la imagen 1 que va a estar dada con coordenadas de pixeles, otro también en coordenadas de pixeles, ahí no hay mucha precisión, ustedes tiran los rayos y, oh sorpresa, no se intersecta. Lo que se busca es algún punto que sea una buena solución. Bien podría ser el punto más cercano a los dos rayos. Bien podría ser el punto que pertenece a un rayo y que sea el más cercano al otro rayo, etc. Si los puntos proyectados están más o menos bien calculados, esa reconstrucción tridimensional va a salir bien. ¿Ya? Esa es como un poco la idea. Y vamos a ver un método acá de pura álgebra para ver cómo hacer eso. Dime, pregunta acá. ¿La imagen 1 y M2 están fundamentales? No, en el espacio tridimensional. Observa bien acá. Este M mayúscula, voy a hacer aquí una línea. Este M que está acá, está dado en este sistema de coordenadas. ¿Igual que el C1 y el C2? Claro, el C1 y el C2. Este M2 que está acá, está dado en este sistema de coordenadas, porque es de una imagen, y este está dado en otro sistema de coordenadas. Pero lo que es fundamental es que este punto tridimensional está dado en este sistema de coordenadas, XYZ. En el mismo. O sea, aquí no hay dos sistemas de coordenadas tridimensionales, sino que hay uno. ¿Ya? Bien. Vamos un poquito con la matemática de esto. Y se van a dar cuenta que esta matemática no es complicada. Para nada. O sea, aquí no voy a sacar nada debajo de la manga, no va a haber ninguna ecuación así como extraña, no hay nada que no puedan entender. Si no lo entienden, es porque la mente de ustedes se fue a otra parte, y después cuando aterrizaron en la clase se van a decir, oh, ¿dónde estoy? Si les pasa eso, a todos nos pasa. Yo les recomiendo que vuelvan a ver este video, y vayan paso por paso, porque aquí no hay nada extraño. Ya tengo las dos ecuaciones que tengo acá. Voy a quitar esto. Ahí lo vemos mejor. Tengo las dos ecuaciones. La primera ecuación está relacionando el punto tridimensional con la proyección en la imagen 1, y el otro punto está relacionando la proyección en el punto tridimensional en la imagen 2. Observen acá, por favor, que las mayúsculas X, Y, Z son las mismas. ¿Por qué? Porque están en el mismo sistema de coordenadas tridimensionales. Lo que es distinto es el X1, X2 minúsculas, y el Y1, X2, Y2 minúsculas, que están en sistemas de coordenadas tridimensionales. Son dos imágenes distintas. Voy a partir de la base que se conoce lo que es la matriz de proyección de la imagen 1, lo que es A mayúscula en este caso, o sea, los elementos A11, A12, A13. Todo eso se conoce. ¿Cómo? Ya vamos a ver cómo, pero se conoce. También conozco B, B11, B2, etcétera. Y conozco sus proyecciones en las imágenes. Yo tengo las dos imágenes, digo, este punto y este punto yo los conozco. Vamos a introducir un término que se llaman puntos correspondientes. Puntos correspondientes son puntos en dos imágenes distintas que provienen del mismo punto tridimensional. Entonces, si ustedes se toman una selfie con una cámara acá y con otra cámara acá y tienen un lunar en la nariz, ese lunar visto en la imagen 1 es correspondiente a ese lunar visto en la imagen 2. Es el mismo punto tridimensional que tiene dos proyecciones distintas. Entonces, aquí estamos diciendo que M1 y M2 son correspondientes. Bien, conociendo eso, ¿Cómo resolvemos esto? Las variables que no conocemos son XYZ, bueno, aquí el 1 lo conocemos obviamente, y los lambda. Vamos a ver qué podemos hacer con la primera ecuación. Atención acá porque esta ecuación nos está dando la definición de lambda 1. Si yo digo lambda 1 por 1, la tercera fila, voy a tener igual a A31X, A32Y, A33Z, más A34. ¿Ok? Quiere decir que lambda 1 deja de ser una incógnita porque la definimos a partir de XYZ. Si yo conozco XYZ, voy a conocer lambda 1. Entonces, esa de alguna forma la estamos conociendo. Voy a multiplicar entonces, observen, todo lo que es lambda 1, voy a agarrar la primera ecuación solamente, lambda 1X1, lambda 1 es A31X, todo esto hasta acá, por X1 es igual a 11XA12Y, A13Z, A14. ¿Ok? Ahí lo van siguiendo, y para la segunda ecuación tengo exactamente lo mismo, lambda 1 por Y1 es igual a 21, 22, etc. Observen bien, aquí no hay nada extraño, y ahí tengo entonces esas dos ecuaciones para el primer punto, y voy a tener lo mismo para, no, y aquí, aquí lo único que hago es despejo un poco y paso algunas variables a la izquierda y otras a la derecha, y voy simplemente haciendo ordenar lo que es el álgebra, y voy a tener todo lo que es X a la izquierda, Y a la izquierda, Z a la izquierda, y lo que no tiene nada de eso lo dejo a la derecha. ¿Ya? Observen ahí un ratito, dense la molestia de ver qué pasa con esas ecuaciones, y lo único que estoy haciendo es acomodando variables a la izquierda y a la derecha, y tengo ahí para las dos primeras ecuaciones eso que está ahí. Entonces, acá sigo agrupando y voy a tener algo que multiplica X, algo que multiplica Y, algo que multiplica Z, una constante, no, no hay constante, igual a un valorcito. Y esa cuestión, esta ecuación que está acá, la puedo escribir de esta manera. Observen bien, voy a tener todos estos elementos, por ejemplo, el Q11 vendría siendo esto que está acá, todos estos Q son conocidos, porque vienen de valores que yo conozco. El R1 y R2 que me queda a la derecha también yo conozco, y XYZ son mis variables, variables que no conozco. Entonces tengo, para ese sistema de coordenadas, el original, lo puedo reescribir de esta forma que está acá. ¿Ok? Y esto lo voy a repetir para la ecuación 2. ¿Ya? Observen que voy a tener otras Q y otros R para la ecuación 2, y tengo la misma XYZ, y eso lo voy a construir ahora como una matriz que va a tener 4 por 3 que es una Q que multiplica XYZ y que me da un vector de 4 por 1. Esto es pura álgebra matricial y aquí entonces voy a tener una ecuación que dice que Q mayúscula la matriz por M es igual a R. Pregunta, si yo tuviera un solo punto, o sea, no una cámara, sino que solamente, no dos cámaras, sino que solamente una cámara. La matriz Q de qué tamaño me queda. Me queda de dos filas por tres columnas. Voy a tener dos ecuaciones para tres incógnitas que son XYZ. Eso no se puede resolver. ¿Tiene lógica eso? Tiene lógica. Cuando ustedes tienen una imagen, proyectaron las tres dimensiones en dos, de una imagen ustedes no pueden inventarse la tercera componente. Fue proyectada, de alguna forma se perdió. Pero cuando ustedes le incluyen una segunda imagen, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que le están incluyendo a este sistema de ecuaciones dos ecuaciones más por cada imagen. Si yo tuviera tres, tres puntos correspondientes, me tomo una tercera selfie porque soy muy narcisista y veo el punto de la nariz en la tercera imagen, voy a tener entonces una matriz Q que en este caso tendría seis filas por tres columnas, tendría seis ecuaciones para tres incógnitas. ¿Ya? ¿Se puede resolver eso? Sí, se puede resolver. Entonces, me voy a quedar con las dos imágenes y esta matriz Q va a tener entonces cuatro por tres. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto? Esto que está acá, estoy diciendo que lo conocido son las Q y las R y lo desconocido es la M. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve con un sistema de mínimos cuadrados, la solución está puesta acá, lo que hay que hacer es pasar al Q transpuesto a un lado, la inversa, se despeja, esto es pura álgebra y me queda la solución. M mayúscula es Q transpuesta por Q inversa Q transpuesta por R. Una línea de código. Aquí lo complicado es que que no se confundan a la hora de construir la matriz Q ni el vector R. Si ustedes tienen más puntos, de hecho el código que les voy a proporcionar a ustedes sirve con más imágenes, el ejemplo que vamos a ver es con tres imágenes, esta es la misma línea de código que resuelve el punto tridimensional. Entonces, de esta manera yo tengo que el punto M lo he estimado a partir de sus proyecciones. ¿Ya? Si no siguieron bien la matemática, no se preocupen, véanlo con calma porque aquí están todos los pasos en esta presentación y van a poder seguir bien. Quiere decir que si yo tengo dos proyecciones de un mismo punto y tengo sus matrices de proyección, yo puedo encontrar entonces el punto tridimensional M mayúscula en el sistema de coordenadas X, Y, 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 Z. No sé si hay preguntas hasta acá, esto es pura geometría y es geometría permítanme esta palabra algebraizada. ¿Ya? Porque de repente nos desentendimos de la geometría y empezamos a hacer álgebra. Pura ecuación, pasar esto para allá, esto para acá, matrices, inversas, mínimos cuadrados, etcétera, y al final es solamente seguir las ecuaciones del álgebra. No sé si hay preguntas acá en el auditorio. ¿No? Preguntas online de la gente que está en sus casas. ¿Alguien me puede decir que no tiene ninguna pregunta a ver si estoy escuchando bien? Ninguna pregunta. Francisco, ¿tú puedes decirme por favor si escuchas o no escuchas? Sí, se escucha. No. Gustavo levantó la mano. Dime, Gustavo, ¿te escucho o no? ¿Me escucha o no me escucha? Espérense. Gustavo, ¿tú estás hablando? No te escucho nada. Sí. Es caro. Ahí está. ¿Alguien de los que está online? Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí, yo tengo una consulta. En la resolución, ¿cómo se llega a que la resolución en la ecuación termine siendo un mínimo cuadrado? La parte más más porque tengo entendido que el mínimo cuadrado requiere datos. Entonces, ¿cómo se llega a la resolución con mínimo cuadrado? Ok. La pregunta que tiene Gustavo, ¿eres tú, no? Si mal, no. ¿Sí? Sí, Gustavo. Sí. Ya, ok. Voy a volver entonces a la presentación. Bien, la pregunta de Gustavo es ¿cómo se llega a lo de mínimos cuadrados? Porque para mínimos cuadrados todo lo que sabemos nosotros es que se necesitan datos. ¿Ya? Aquí los datos, esta solución se reconoce como la pseudo-inversa. ¿Ya? Aquí los datos son las que no son datos, la verdad, son como las ecuaciones que tú tienes, que tú tienes cuatro ecuaciones para tres incógnitas. ¿Ya? Los datos podrían ser en este caso XYZ. Ya que es lo que tú estás estimando con este modelo. Y lo que se hace acá es simplemente un despeje matricial en que pones la transpuesta de un lado y calculas la inversa. Si te das cuenta aquí los pasos los puedes seguir uno por uno y vas a llegar a esta ecuación y corresponde entonces al punto que es la misma solución que tú obtendrías en la ecuación de los mínimos cuadrados que es que el M estimado menos el M perdón, que los X estimados menos los X que tienes el módulo es el más pequeño posible es el error mínimo y te da esta misma ecuación que la puedes hacer con derivadas parciales y todo eso ¿Ya? La solución es completamente directa en este caso y esto además es muy rápido el problema que tiene esto es que por cada por cada par de puntos correspondientes ustedes tienen que calcular la matriz Q ¿Ya? Y eso puede ser si ustedes tienen una gran nube de puntos de por ejemplo mil puntos tienen que hacer mil cómputos de esto no es tan directo ¿Ya? Pero ese es el único problema que hay Bien voy a continuar con un ejemplo que tengo me voy a ir al al colap que les había hecho y acá nos vamos a ir a imágenes que tienen que ver con radiografías les voy a mostrarles unas imágenes de radiografías de equipajes que fueron tomadas acá en el en laboratorio de la universidad voy a echar aquí estoy cargando las las imágenes ya las van a ver esto tiene un paso que no lo hemos visto que es la calibración ¿Ya? Yo voy a asumir que las matrices de producción ya existen ¿Ya? en el próximo punto vamos a ver cómo se estiman esas matrices de calibración pero esas matrices de calibración yo ya las tengo y las voy a cargar acá la base de datos que estoy mostrándoles acá es esta que es de la B0044 voy a voy a mostrarles por ejemplo la imagen 3 es una radiografía ustedes pueden ver la espiral esta es una radiografía de una mochila ¿Ya? de estudiante aquí hay un cuaderno espiral hay una llave aquí hay un circuito que podría ser un celular todo esto es lo que se ve en una radiografía y aquí hay una pistola no no es de un estudiante disculpen no espero que usted no 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 quiero además enseñar eso ya esa es la imagen 3 y la imagen es alguien que se está haciendo pasar por estudiante dejémoslo así ¿Ya? esta es la imagen 26 entonces aquí también van a ver los objetos estos resortes que hay acá son lápices ya son lápices de estos que uno tiene para sacar la punta aquí hay un lápiz mina etc esto que está acá debe ser un sacapuntas etc aquí está la radiografía y ustedes acá tienen muchas radiografías porque es una mochila que ha sido rotada acá 2 grados ¿Ya? entonces tienen muchas radiografías está hasta la 178 porque la 180 es la misma que la 0 aquí ya se empieza a repetir lo mismo y lo que es interesante de este ejemplo que ustedes pueden jugar con eso tengo las matrices de proyección de cada una de estas imágenes eso ya se hizo lo hizo un estudiante doctorado que tuvimos acá Vladimir Riffo él lo calculó y está disponible en esta base de datos para que ustedes jueguen si ustedes quieren hacer de dos imágenes agarran la imagen 4 con la imagen 8 tienen la matriz de proyección 4 8 y pueden jugar con esto yo les voy a mostrar un ejemplo con tres imágenes este código que está acá es el código de reconstrucción tridimensional que pone todo lo que les he explicado no tienen que programarlo ya está y lo que está haciendo es esto que está acá y después va a ser el método de mínimos cuadrados voy a hacer un ejemplo en que voy a calcular no sé si vieron en las radiografías aparece una llave una llave de una puerta entonces voy a calcular el tamaño de esa llave ¿por qué? porque el modelo 3D que yo tengo pasa de milímetros del mundo real de las tres dimensiones a píxeles entonces yo cuando me vaya de vuelta cuando pase el mundo de los píxeles al mundo tridimensional voy a tener milímetros ¿ok? entonces voy a agarrar dos puntos los extremos de la llave y voy a calcular después la distancia euclidiana entre estos dos puntos en el espacio tridimensional o sea raíz cuadrada x1 menos ¿ya? o sea los tres vectores o sea los tres elementos se restan y se hace una distancia euclidiana bien el código es muy simple voy a leer las imágenes 1, 40 y 90 voy a leer las matrices de proyección la matriz de proyección para la imagen 1, 2 y 3 las voy a imprimir y después voy a leer las imágenes las que estoy poniendo acá la 1, 40 y 90 1, 40 y 90 que las tengo acá PQR voy a graficar y yo ya hice a mano encontré las coordenadas de los extremos de la llave en cada una de las imágenes ¿ya? eso hay que hacerlo de alguna forma los puntos en las imágenes hay que encontrarlos de alguna manera yo acá lo estoy haciendo de forma manual ¿se puede hacer de otra forma? sí, se puede hacer de otra forma pero ahí entran entran otros métodos que son ajenos a lo que es la reconstrucción tridimensional y no me voy a meter en eso aquí yo estoy marcando con el mouse los dos extremos de la llave y tengo las coordenadas XY en cada una de las imágenes aquí están los dos puntos de la llave para la imagen 1 los dos puntos de la llave para la imagen 2 y los dos puntos de la llave para la imagen 3 quiere decir que voy a tener en tres imágenes dos puntos correspondientes cada extremo de la llave es visto en la imagen 1 en la 2 y en la 3 voy a hacer dos reconstrucciones tridimensionales se hace una reconstrucción tridimensional para cada punto como la llave tiene dos extremos voy a entonces hacer dos reconstrucciones tridimensionales y aquí está el código aquí están las dos reconstrucciones tridimensionales y después lo voy a ejecutar para que lo puedan ver esto es rápido está leyendo las imágenes ahí se demoró quizás un poco porque las imágenes son grandes vamos entonces a mostrar eso ya primero que nada tengo mis tres matrices de proyección que están acá esta es la matriz 1 de 3 por 4 después viene la matriz 2 y después viene la matriz 3 ok aquí está dando el resultado pero todavía no quiero ver el resultado tengo entonces el punto de un extremo de la llave y el otro extremo de la llave son los puntos rojos que yo he dado de forma manual la línea verde es simplemente para visualizar pero lo que yo estoy dando es la imagen 1 los dos puntos la imagen 2 los dos puntos y la imagen 3 los dos puntos con eso yo hago reconstrucción tridimensional y después hago la distancia euclidiana y aquí el resultado que me está dando es de 45 milímetros punto 5 ¿ya? ¿les hace sentido? ¿una llave tiene 4 centímetros y medio? sí ¿verdad? siempre verifiquen eso a ver si el resultado si les da 3 kilómetros para una llave algo creo yo están haciendo mal ¿ok? entonces ahí tienen un ejemplo de lo que es reconstrucción tridimensional el ejemplo este está hecho para que ustedes usen el código de la reconstrucción que ya existe ¿ya? no se vayan a marear con estableciendo las cubas y todo eso ya está aquí ¿preguntas de esto? ¿no? dime atrás hay una pregunta ¿tienes que ver para los dos se podría ver si ahora es buena tu pregunta que si para hacer reconstrucción con dos imágenes es suficiente y porque estoy usando tres el con dos imágenes uno obtiene un punto tridimensional ahora está probado que tú entre más imágenes tengas la estimación que hagas va a ser mejor porque tú tienes error a la hora de marcar con el mouse entonces tú tienes más ese error se va promediando y esperemos que tenga media cero ese error o sea lo mejor es que tengas más imágenes que significa más trabajo mal ocupado sí ahora quizás el trabajo más engorroso acá es encontrar los dos puntos lo otro está prácticamente hecho dime sí pero yo debía haber hecho el primer punto rojo y el otro verde ¿ya? porque en una imagen esos dos puntos no son correspondientes entre sí sino que son correspondientes con las otras imágenes a ver si si lo explico mejor tienes el punto de la punta de la llave que es correspondiente al a la punta de la llave en la otra imagen y en la otra imagen ¿sí? entonces este punto que está acá donde está el mouse es correspondiente con este que está acá y es correspondiente con este que está acá esos tres son correspondientes entre sí lo mismo para el de abajo ese es otro punto correspondiente ¿sí? ¿preguntas de los que están en casa online? ¿no? ya voy a continuar entonces voy a pasarme entonces a lo que es la calibración este lo voy a cerrar y ese es este que está acá calibración bien la calibración es es un método muy útil porque todo lo que hemos visto sin calibración no se puede usar todo esto está basado en que ustedes conozcan las matrices de proyección si no conocen las matrices de proyección la verdad es que no hay mucho que hacer entonces el problema de la calibración es que hay que estimar los parámetros del modelo de proyección ¿ya? y aquí se hace atención una calibración por cámara ¿ya? si yo tengo dos cámaras que están tomando fotos del mismo espacio tridimensional hay que calibrar una cámara y hay que calibrar la segunda cámara si es la misma cámara si yo tomo aquí una foto y después me muevo y tomo la segunda foto hay que calibrar la cámara en la posición 1 y calibrar la cámara en la posición 2 generalmente se usa un trípode para que esto no se mueva porque si ustedes quieren seguir tomando fotos y ya tienen calibrada la cámara calibrar la cámara significa que todos los parámetros de la cámara ustedes ya los estimaron quiere decir que ya tienen un modelo que está proyectando las tres dimensiones a las dos dimensiones si no usan trípode y quieren tomar varias fotos la cámara se movió es más si ustedes tienen cámaras en una oficina en algo que están haciendo algún estudio tridimensional del espacio y lo dejan quieto las cámaras hay que calibrarlas constantemente ¿por qué? porque vivimos en un país donde hay sismos ¿ya? entonces cualquier golpecito si ustedes tienen el trípode ahí pasa alguien y golpea con el hombro ya se descalibra la cámara ¿ok? bien entonces calibrar la cámara significa que vamos a estimar los parámetros que son necesarios para encontrar los parámetros para encontrar la matriz de proyección la matriz de proyección por cámara es una matriz de 3 por 4 ¿ok? entonces en este caso voy a explicarles un proceso de calibración muy simple que es el proceso de calibración que van a usar en el proyecto en el proyecto tienen que calibrar sí si no si no no sería si no este curso no serviría tanto ya entonces les voy a explicar en qué consiste el proceso de calibración y cómo vamos a hacer una calibración muy simple ¿ya? el proceso de calibración es que ustedes tienen que conocer puntos 3D y sus proyecciones ¿ya? vuelvo al ejemplo de la pieza en la que están toman la foto y ustedes dicen bueno la esquina esa que está allá ese va a ser mi origen de mi sistema de coordenadas tridimensional como es mi origen del sistema tridimensional esa esquina va a ser coordenada 0, 0, 0 yo estoy tomando la foto y ese punto tridimensional 0, 0, 0 se ve en la imagen como las coordenadas 280, 324 entonces ustedes ya tienen el conocimiento del punto tridimensional con coordenadas en el sistema que ustedes quieren y cómo se ve en la imagen en 2D ¿ok? entonces tienen que conseguir varios de esos puntos porque con un solo punto 3D y su proyección la verdad es que van a ser re poco o sea a la hora de hacer las ecuaciones se van a dar cuenta que les van a faltar ecuaciones entonces lo ideal es que ustedes tengan conocimiento de alguna cosa así como perpendicular cuadrada todo así como les gusta a los ingenieros y a las ingenieras bien cuadradito todo entonces ese punto que está ahí es el 0, 0, 0 el punto de arriba esta sala tiene 3 metros de altura entonces en el XY va a ser 0 el Z es 3 metros si estoy trabajando en milímetros 3.000 ¿ya? después me voy al otro extremo y voy a hacer que X valga 0 Y valga no sé 10 metros y Z etcétera ahí ustedes van juntando los puntos 3D y van viendo como esos puntos 3D se ven en la imagen ¿ya? si no tienen ustedes eso no van a poder calibrar ¿por qué? porque al final lo que vamos a hacer es un método de optimización que va a buscar los parámetros de la cámara tal que si yo le pongo el punto 3D me tiene que salir el punto 2D ese es al final un problema de estimación de parámetros entonces el input van a ser los puntos 3D M1 mayúscula M2 mayúscula hasta MN en este caso van a tener N puntos conocidos en el espacio tridimensional y sus proyecciones M1 minúscula M2 minúscula en el espacio en la imagen 2D estamos calibrando una cámara para calibrar dos cámaras repitan esto tres cámaras otra vez ¿ya? pero por cada cámara hay que hacer este proceso el output van a ser los parámetros del modelo ¿qué voy a hacer yo? que voy a tener los parámetros del modelo que va a ser un vector theta en este caso y voy a tener una función que me va a relacionar el punto 3D con su proyección ¿ya? ¿cuál es esta ecuación? es el lambda M igual P por M que es lo que vimos hace un ratito esa ecuación que está acá esta ecuación que está acá tiene que ver con eso el punto 3D con estos parámetros que yo conozco me va a dar el punto 2D pero es el punto 2D que me dice el modelo no es el que yo estoy midiendo el proceso de calibración es un proceso de estimación de parámetros que lo que busca es minimizar el error entre lo medido esto que está acá es lo que yo he medido en las imágenes con lo que ha estimado el modelo y es un problema de optimización una vez que yo optimice esto voy a obtener entonces ¿qué cosa? theta los parámetros del modelo y teniendo eso yo ya terminé ya tengo el modelo de proyección de la cama ¿estamos? les voy a mover un ¿cómo se llama? un ejemplo simple un método simple en que no nos vamos a complicar mucho la vida no es el mejor método pero sirve muchísimo y para el nivel en el que están lo pueden utilizar y les voy a dar referencias de modelos de métodos de calibración más sofisticados que los pueden usar pero no se los recomiendo que lo usen en el proyecto sino que se los lo pueden usar después si tienen necesidad bien vamos a empezar con una imagen muy sencilla en que es una mesa que está tomada más o menos desde el suelo y esta mesa tiene dimensiones conocidas y voy a definir un sistema de coordenadas para la imagen y un sistema de coordenadas para el espacio tratan siempre de ver en tres dimensiones y en dos dimensiones esto es una mesa que tiene profundidad tiene una profundidad tiene un ancho tiene una altura es una imagen tiene píxeles entonces cuando vean eso tienen que sintonizar la mente en las tres dimensiones y en las dos dimensiones entonces voy a definir un sistema de coordenadas de los puntos que voy a seleccionar esos puntos que están ahí son ocho esos puntos los puedo ver en la imagen son puntos 2D y puedo medirlos en el espacio tridimensional ¿verdad? entonces son mi selección de puntos y voy a tener y aquí contestando tu pregunta entre más puntos mejor o sea si ustedes tuvieran acá un modelo de mil puntos yo les aseguro que la calibración es mucho más robusta en el proyecto no saquen mil puntos ya con ocho va a ser suficiente pero si pueden tener más hagan más bien entonces acá voy a medir los puntos en dos dimensiones ojo he puesto un sistema de coordenadas U y B y acá está el punto 0 que tiene coordenadas 268 1178 268 es esto que está acá este que está acá acá es 268 y 1178 tendría que ser por acá y ese es el punto 0 ahí hago el punto 1 el punto 2 el punto 3 todo esto lo tienen que hacer de forma manual hay métodos automáticos pero para el proyecto háganlo de forma manual y que voy a hacer ahora voy a hacer los puntos 3D aquí nos vamos en la mente a las tres dimensiones tres dimensiones voy a inventar un sistema de coordenadas XYZ cuyo origen es el punto 3D que está al fondo de la mesa entonces voy a tener atención voy a tener el punto 0 que es este que está acá lo he llamado 0 tiene en X 800 y en YZ tiene 0 el punto 1 que está acá tiene en X tiene 800 en Y tiene 900 pero la altura tiene 900 milímetros y en Y perdón en Z tiene 900 y en Y tiene 0 el punto 3 es mi origen el punto 3 es 0, 0, 0 entonces aquí ustedes han establecido los puntos 2D y los puntos 3D bien ¿qué hago ahora? tengo todo lo que he medido tengo los puntos tridimensionales y los puntos de dos dimensiones y tengo los M minúscula y tengo en este caso los M mayúscula ¿ok? y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente nos vamos otra vez al álgebra y esta parte la voy a hacer un poco más rápida pero son pasos bien parecidos en que por cada punto 3D que tengo su punto en dos dimensiones tengo esta ecuación aquí hay un truco que yo he puesto que el A34 es 1 ¿ya? ¿y por qué he hecho eso? porque con eso tengo una variable menos no tengo 12 variables sino que tengo 11 variables y eso lo puedo incorporar al lambda si ustedes se dan cuenta si yo toda esta ecuación la original la dividiera por A34 mi nuevo lambda es el lambda original dividido por A34 es un factor de escala es exactamente lo mismo o sea va a cumplir esta ecuación ¿ya? entonces por eso hago ese truco para tener menos incógnitas entonces por cada punto de dos dimensiones que tengo un punto en tres dimensiones voy a tener esta ecuación ¿cuántas incógnitas hay en este modelo? hay 11 ¿sí? ¿y cuántas ecuaciones hay? 2 2 porque el lambda lo vamos a incorporar ahí ¿ya? entonces vamos a ver cómo sigue esto lo voy a ir desplazando aquí tengo la primera ecuación la segunda ecuación el lambda lo que voy a hacer ahora a continuación es esto que está acá el lambda que está acá lo multiplico por la UI tengo esto que está acá son ecuaciones parecidas a las otras y voy estableciendo que por cada punto que tengo voy a tener esas dos ecuaciones y al final me queda ese sistema de coordenadas por cada punto que yo tengo quiere decir que voy a tener un sistema que va a tener dos ecuaciones con 11 incógnitas por cada punto necesito al menos 6 puntos 6 por 2 me da 12 tengo que tener más ecuaciones que incógnitas ¿ya? y aquí entonces voy a resolver esto y me va a quedar que voy a tener un sistema ojo por cada punto voy a tener esta matriz que la voy a llamar XI el mismo vector A y voy a tener un vector BI de dos elementos entonces voy a tener acá para el punto 1 aquí me faltó poner un 2 disculpen aquí hay un 2 esto de acá es un 2 y este también es un 2 aquí hay un error entonces voy a tener N por dos ecuaciones donde N es el número de puntos en el ejemplo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tengo 8 puntos 8 por 2 16 tengo 16 ecuaciones para 11 incógnitas y despejo esto y aquí otra vez voy a usar el método de los mínimos cuadrados ya con una ecuación que con una matriz que es un poco distinta a la otra y que voy a tener el vector A el vector A tiene 11 elementos y ahí lo único que hago es poner esos 11 elementos en una estructura de 3 por 4 cuyo último elemento es el 1 una vez que ustedes tienen eso es una línea de código aquí no hay un método de optimización iterativo de gradiente no esto es muy simple es una línea de código acá al final que es esta que está acá bueno es un poco tramposo lo que estoy diciendo porque son hartas líneas de código para encontrar X y B pero una vez que ustedes tienen eso es solamente una línea de código en que van a encontrar los parámetros de la cámara entonces tengo recapitulando resumiendo este método tengo los puntos 3D y los puntos 2D los puntos 2D los he llamado M y los puntos 3D los he llamado M' eso lo meto a un sistema de calibración y estimo una matriz P la matriz P lo que está haciendo es modelando los puntos 3D si yo los multiplico me van a dar el M gorro que se parecen mucho a estos pero son un poco distintos lo que hay que hacer es encontrar el modelo de tal forma que se minimice esas dos ahí tienen por ejemplo el resultado que me da esta calibración yo ya la hice y la tengo acá la primera fila son los elementos que yo me di a mano la segunda fila es lo que me da el modelo si se dan cuenta yo dije 268 el modelo me dice 271 son muy parecidos esta es la coordenada U y esta es la coordenada B de ahí ya tengo esto completamente calibrado ahí pueden ver por ejemplo la superposición de la medición que yo hice y lo que me dice el modelo la medición que yo hice son los puntos rojos y encima le puse los puntos azules y generalmente los está tapando hay un poquito aquí de error por acá por acá etcétera una vez que ustedes tienen esto ustedes tienen un modelo que relaciona las tres dimensiones con las dos dimensiones uno podría hacer algo de ¿cómo se llama? computación gráfica yo le podría hacer una grilla esto líneas verticales horizontales ¿cómo lo hago? hago un programa que modele la grilla en 3D y la proyecto ¿la proyecto con qué? con la matriz de proyección que encontré el resultado ahí les daría algo como eso ¿ya? y eso es poner líneas que son en tres dimensiones la línea está definida con dos puntos tengo el punto uno el punto dos la modelo en 3D y la proyecto en dos dimensiones con eso ustedes tienen lo que es la proyección existen métodos no lineales que no los voy a ver en clase se los dejo ahí para que los puedan ver y existen códigos en Colab que se los he puesto para métodos de calibración mucho más sofisticados que los invito a que lo vean pero solamente con fines de cultura general no usen métodos sofisticados en el proyecto en el proyecto usen este método que no se los voy a dar implementado o sea en el Colab no van a encontrar ningún método que encuentre estas matrices que he puesto acá esto que está acá lo tienen que hacer ustedes ¿ya? y quiero que si se enredan lo puedan corregir si se confunden quisiera menos a 11 o si es más a 12 con el X todo eso que conozcan ese proceso y puedan llegar a una buena estimación para saber que una calibración está buena tienen que llegar a algo como esto que está acá en que ustedes tienen los puntos 2D que hicieron a mano y los puntos 2D que les dice el modelo y tienen que ser muy parecidos ¿ya? otro problema que puede ocurrirles es que el modelo de la cámara están haciendo este modelo que las líneas rectas se proyectan como líneas rectas y tienen una cámara con gran distorsión de lente este modelo no sirve entonces para el proyecto no usen cámaras gran angulares no usen una cámara que es la cámara del celular por ejemplo una cámara de 50 milímetros que ahí no hay casi distorsión ¿ok? si hacen gran angular no les sirve este modelo tienen que introducir alguna variable que pueda modelar esta curvatura del lente ¿estamos? ¿preguntas de esto? tienes que ver no tengo o sea hay cámaras yo tengo una cámara que tú puedes mover el lente y lo puedes hacer desde 28 hasta 300 por ejemplo entonces si voy a usar una cámara de ese tipo tengo que ponerla en 50 ¿ya? lo que lo puedes hacer al ojo también o sea si tú te das cuenta que en una foto gran angular tú te vas a dar cuenta que hay distorsión que en una línea recta por ejemplo una calle tú la tomas con un gran angular esa calle no se ve como una línea recta sino que se ve como curva si te está ocurriendo eso este modelo no sirve ya tienes que tener cámaras que no ocurran las que no ocurra eso bien ¿cómo estamos con la hora? ya voy a explicar rápidamente lo que es el proyecto profesor ¿cuál es el mínimo de puntos necesarios para para formar esta matriz? el número el mínimo número de puntos como dije por cada punto tú tienes dos ecuaciones y tienes once parámetros necesitas al menos seis puntos ¿ya? yo te recomiendo que uses ocho o más ¿ya? porque con seis estás un poquito como ajustado o sea en el ejemplo que les he puesto podrían ustedes poner puntos entre medio y los pueden medir es fácil obtener puntos tres D al medio con una wincha etc voy entonces a pasar al proyecto y el proyecto les doy el enunciado y después les voy a dar los detalles y las fechas ya hoy día solamente quiero que sepan qué es lo que van a hacer el proyecto es un medidor 3D ¿ya? entonces lo que ustedes van a hacer es que me van a decir en una imagen que no es esta este es un ejemplo ustedes van a tener que tomar imagen cuánto mide cuál es la altura de un objeto ¿ya? en este caso tengo ahí esta figura es una muñeca japonesa mide 947 centímetros ¿ya? ¿cómo se hace eso? la metodología que van a seguir es la siguiente el objetivo obviamente es que ustedes puedan medir la altura de un objeto usando ¿qué? visión estéreo y cámaras calibradas ¿ya? entonces ¿cuál es la metodología? paso uno van a tomar dos fotos dentro de una caja 3D de dimensiones conocidas ¿ya? entonces aquí es una cámara que se movió un poquito tomó una foto y tomó otra foto el paso dos bueno que tenga dimensiones conocidas quiere decir que está metido en una en una caja 3D ¿ya? como el ejemplo del escritorio y el objeto va a estar adentro de eso el paso dos tienen que calibrar ambas imágenes ambas cámaras ¿ya? como usando exclusivamente el método que les acabo de mostrar ¿ya? pueden hacerlo con 8 puntos y estimar entonces las matrices de proyección de cada una de las cámaras paso 3 es algo que vamos a ver la próxima semana que es estimar la matriz fundamental ya les voy a decir tiene un nombre muy reimbombante es bien importante el nombre que uno le pone a los métodos aquí la gente que lo creó le puso la matriz fundamental como dato anecdótico es una versión mejorada de la matriz esencial ¿ya? ya vamos a ver eso es mucho nombre o sea igual es bien poderosa esta matriz y muy fácil de calcularla también no es nada del otro mundo una línea de código se las aseguro ya después el paso 4 es el siguiente el paso 4 yo quiero que sea automático pero al principio lo van a hacer manual tienen que escoger un punto llamativo en la imagen 1 ojalá el de la punta del objeto que están midiendo eso tendrían que poder hacerlo con procesamiento de imágenes hágansela fácil si van a medir un objeto pónganle un sticker rojo una lucecita así cosa que lo que sea procesamiento de imágenes sea lo más simple posible si esa parte les complica mucho hagan el click a mano y sigan avanzando ¿ya? pero la idea es que ustedes tienen que encontrar un punto llamativo en el objeto 1 en la imagen 1 en este caso es el punto rojo el paso 5 con la matriz fundamental van a encontrar lo que se llama la línea bipolar todo eso lo vamos a ver la próxima semana como spoiler la línea bipolar es una línea que se calcula a partir del punto rojo en la imagen 1 y nos va a decir sobre la línea bipolar en la imagen 2 está mi punto correspondiente entonces yo no tengo que buscar en toda la imagen tengo que buscar solo sobre la línea roja la línea bipolar ¿ya? y lo vamos a ver la próxima semana entonces encontrar la línea bipolar en la segunda imagen ese es el paso 5 el paso 6 busquen sobre esa línea el punto correspondiente o sea el más parecido al punto rojo entonces por eso les decía si ustedes tienen un objeto y tienen todo es así como medio gris oscuro y tienen a la parte de arriba algo rojo bueno busquen sobre la línea bipolar un rango obviamente porque esto es con error donde está el punto correspondiente en este caso el punto correspondiente es el punto amarillo que está ahí ya tienen los puntos correspondientes en dos imágenes la reconstrucción tridimensional es el paso siguiente a partir de esos dos puntos usando la reconstrucción tridimensional vista en clase calculen entonces donde está ese punto en 3D si ustedes escogen bien el sistema de coordenadas el punto Z de este punto 3D les da la altura haganlo bien o sea no se pongan a calcular el punto de abajo etcétera o sea eso debería ser bastante trivial ese es el paso 7 y a partir de esa reconstrucción tienen la altura del objeto pasos adicionales tienen que comparar la altura obtenida con una altura real usando una regla métrica una wincha lo que sea ya o sea tienen que medir y decir si está el medidor 3D está funcionando ya incluya una tercera imagen ya háganlo con tres imágenes a ver qué les pasa incluya más objetos tiene que funcionar menos con tres objetos ya y opcional use un trípode para tomar imágenes con y sin objetos y ahí tienen que ser súper cuidadosos de que no se les mueva la cámara porque si no tienen que calibrar de nuevo y opcional mejoras al método propuesto y ahí se los dejo libre para que ustedes digan acá se puede hacer esto se puede hacer esto otro para que puedan ya es un proyecto que tiene una componente que es paso a paso y tiene una componente que es ya la parte más de de creación de ustedes que les puede servir como para si quieren hacer la reconstrucción tridimensional de un objeto más complejo y lo pueden hacer haga ya bien detalles de esto va a tener un enunciado obviamente va a tener una fecha vayan creando los grupos la próxima semana tienen que estar creados los grupos de tres personas ya quienes no tengan grupo me avisan para yo asignarles aleatoriamente un grupo si hay grupos de dos igual se inscriben y yo les voy a incorporar un tercer miembro a ese grupo ya esa es un poquito la idea del proyecto preguntas preguntas acá del auditorio no preguntas de de sus casas los que están online preguntas en un curso vimos que para hacer una calibración también se usa un tablero de ajedrez para hacer la calibración para responder la homografía ¿qué tan compatibles con este método? me están preguntando que en un curso vieron lo que es calibración con un tablero de ajedrez en los códigos del curso o sea en un código de la clase de hoy hay una calibración con el tablero de ajedrez ¿ya? la calibración con el tablero de ajedrez requiere que tú tomes al menos una docena de imágenes con el tablero en distintas posiciones ¿ya? eso para este proyecto lo encuentro un poco engorroso porque tendría que pedirles a todos ustedes que impriman un tablero de ajedrez y me fui por la parte más fácil que sé que todos lo van a lograr si tú lo quieres hacer con el tablero de ajedrez lo puedes hacer ¿ya? no es problema pero con el método que hemos visto en clase es suficiente si ustedes van a hacer algo más pro y así se llama el código calibración pro si lo quieren ver usen el tablero de ajedrez ¿ya? no usen este método simple que les he dicho ¿ok? y hay librerías que lo hacen o sea hay librerías la librería ustedes pueden ver en el código ustedes solamente toman las imágenes del tablero de ajedrez corren una línea de código que encuentra las esquinas del tablero de ajedrez y ahí tiene ya los puntos los logra ordenar y logra calibrar ¿ya? lo puedes hacer si quieres pero no lo recomiendo o sea recomiendo mucho más que hagan en este proyecto el método que hemos visto hoy día ¿estamos? bien si no hay más preguntas entonces dejo de grabar que hagan